¡Hola, hola, hola! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la Hora de la Felicidad, porque esto es hecho a mano. Estaba hablando de la río todavía. ¿Qué tal? Bueno, estamos súper contentos de que estén nuevamente en nuestro taller, donde vamos a intentar hacer cosas bonitas. No, no vamos a intentar. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Muy bien. Hashtag, esfuerzo positivo. Exacto, muy bien. Tienes razón. Pero bueno, queda mal que diga cosas lindas. No, vamos a hacer cosas lindas. Vamos a hacer cosas lindas. Y ustedes también nos pueden dar ideas. Acuérdense de escribirnos, acuérdense de mandarnos ideas, de replicar un poco lo que hacemos nosotros y mejorarlo, quizá, como siempre. Sí, porque además lo estamos logrando. Creo que es que cada vez el programa sea un poco más interactivo, ¿no? Sí. Que ustedes desde su casa... Desde su casa... Perdón, me distraje. Que ustedes desde su casa puedan estar más presentes acá con nosotros, a pesar de las condiciones. ¿Qué has visto? No, es que estaba... Y yo te voy a preguntar, es que atrás están los monitores, ¿no? Entonces, de pronto había una toma lateral. Entonces, me... ¡Uy, qué guapo soy! Dijo. Dije, oye, ¿qué guapo soy? Ah, es contigo, pero no. Ah, claro, yo te distraje, ya, claro. Bueno... ¿Qué guapo eres tú, entonces? Ahí está. Eso está mejor, eso está mejor. Bueno, hoy día vamos a hacer un cuaderno. ¿Un cuaderno? Porque, ¿qué pasa? ¿No? Todo lo... Hay gente que es maniática de apuntar todo. Hay gente que no, que prefiere su... Ahora los chicos, sobre todo, prefieren su teléfono, todo lo ponen en notas. Pero no sé, yo tengo una manía de apuntar todo en papel. Me encanta tenerlo claro en el papel, ¿no? No sé si a ti te pasa. Yo tengo una obsesión, una obsesión con las cajas, que ya lo he dicho antes, que me uso caja de madera para guardar cajas, para guardar más cajas. Además hago cajas así con compartimentos secretos y cosas así, y me encanta hacer eso. Pero además tengo muchos cuadernos bonitos, lindos como para pintar, para dibujar, para escribir. Y nunca son suficientes. Es que sí, pero no los uso. Entonces he empezado a regalar un poco, porque no es bueno guardar mucho. Ahí tienes regalos, ¿no? Pero para mí nunca me parece que son pocos. Siempre hacen falta. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado a mí que tengo muchos en casa y cuando los quiero meter en la cartera, como cambiamos las mujeres de cartera mucho, ¿no es cierto? A veces tenemos una grande donde entra todo, por lo general es la que cargo, pero a veces me pasa también que tengo carteras chiquitas y quiero llevar mi libretita. Hoy vamos a hacer dos versiones. Tenemos una hecha y una versión que vamos a hacer aquí, que va a ser más flexible la que vamos a hacer. Pero el paso a paso es el mismo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, lo que vamos a necesitar para esta manualidad es papel. Ese papel que nosotros tenemos generalmente A4, ¿no es cierto? Es lo que los chicos usan mucho para el colegio, para los trabajos, de oficina, en fin. Que compramos esos blocs grandes. Bueno, vamos a necesitar esos papeles. Si ustedes pueden ya, si son así, capos, capos, tromes, tromes, reciclar el papel y prensar, ese sería otro bonito, porque es bien bonito el trabajar el papel. Pero bueno, en este caso vamos a usar ya papel que tenemos, que compramos. Vamos a necesitar cola, cola blanca. Vamos a necesitar también esta cola en Sprite, que es buenísima de Tecbong. De verdad que la hemos probado aquí en el programa y no funciona muy bien para cosas un poquito más fuertes. Cuando tienes que, claro, agarrar superficies grandes. Más grandes, sí. Te ahorras un montón de tiempo, haces solamente... Totalmente. Para eso yo sí les recomiendo siempre tener este tipo de guantes en casa, porque, bueno, a veces puede, como es en Sprite, puede manchar un poquito. Por eso estamos poniendo estos papeles acá. Sí. Que dicho sea de paso, tenemos una manualidad próximamente. Ah, buenazo. Sí, que tiene que ver con esto, para que... Cerrato que ven. Sí, con unas ganas voy a cerrar. Cerrato que ven. Que la idea es poner un rollo de papel en un lugar de la mesa que no incomode para poder siempre jalar papel y ponerlo ahí. Nuestra productora además quiere poner el papel higiénico también en la mesa, o sea que va muy bien para... Vamos a ver cómo termina ese programa. Sí, vamos a ver. Después, este material que no es corrospum, ¿cómo se llama innombrable? Fomi. ¿Cómo? Fomi. Fomi. Lo que pasa es que es un poquito más delgada que el corrospum. El corrospum es más grueso. Trabajamos cosas... Los chicos trabajan mucho en primaria con ese material. Parece cuero, ¿no? Parece cuero. Es muy bonito. Escogí en color negro. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Para que haga fuego, pues. Además de este... ¿Puedes decir para coordinar? Sí, es verdad. Siempre estamos como medio coordinaditos. ¿Señoriano? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer es... Bueno, tijera, evidentemente, lápiz por si acaso y regla también por si acaso. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer en primer lugar y vamos a poner a todos a trabajar en casa juntos, a doblar los papeles. Así que... Yo también doblo. Aquí en casa también. A doblar los papeles por la mitad. Traten de que sea exacto. Una dobladita. Y vamos a doblar todos los papeles que queramos. Y eso nos va a dar el espesor del cuaderno que vamos a tener. ¿Ok? Esto de hacer libros es todo un arte, ¿no? Tengo una amiga que se fue a estudiar a México esto. ¿Ah, sí? Cómo hacer libros, ¿eh? Cómo hacer cuadernos, libros. Sí, sí, sí. Y, bueno, ella es una artista plástica. Entonces, claro, al final hacía unos libros maravillosos. Es que, bueno, ya cuando uno se vuelve experto en esto y sobre todo en todo lo que es papelería, que me parece hermosa la papelería, hay gente que se dedica a hacerlo ahora. Hay muchos emprendimientos que tienen que ver con el papel. La otra vez me mandaron un cuaderno hermoso que tenía. Además, se han preocupado de sacar fotos de mi perfil, ponerlas, editarlas, poner una frase que es la que yo siempre uso, que es un día a la vez. O sea que realmente se pueden hacer cosas muy lindas. Tomen nota de esta manualidad porque quizá también los ayude a tener un emprendimiento en casa. Katia también hace... Bueno, Katia hace... Sí. Ya le he dicho que tiene que hacer negocio con eso. Oye, verdad, has dicho eso de paso. Tenemos un sorteo, tenemos que no sorteo, sino tenemos... Katia nos dio una manualidad subida para regalarle el programa. Ahora le voy a pedir, sí. Uy, verdad, hace tiempo. Dos cosas. Dos cosas. Que los programas quedan en YouTube después. Sí. O sea, una vez que terminan, los suben para que puedan ustedes buscar las manualidades ahí. No se preocupen, no tienen que seguirla acá en el programa, solamente la ven y después ya la siguen bien si es que se pierdan algún paso. Claro, no se vayan ahorita, mientras nos están viendo, no se vayan a YouTube. Quédense con nosotros y después pueden visitar el canal de YouTube, donde ahí subimos todos los programas y ustedes pueden buscar qué manualidad les gustó más. Exactamente. Y lo otro es que cuando ustedes nos mandan sus manualidades o cuando han hecho cosas que nosotros hemos hecho acá o propuestas de cosas diferentes, nosotros cuando tenemos cosas que hemos hecho acá, se las mandamos de regalo. Sí. Como truque. Así es. No tenemos nada por acá. Bueno, tenemos, por ejemplo... Tenemos ese libro, hemos regalado un montón de cosas. Un montón de cosas. Tenemos que ponernos a producir. Sí, 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 nos hemos quedado sin... Estamos quedando, ¿ah? La gente está más rápida que nosotros. Sí. Es verdura. Eso no es mucho esfuerzo, no es sin mucho esfuerzo. Escúchame, el tamaño, como digo, va a depender de lo que ustedes quieran... O sea, el ancho. Como ustedes quieran el... El ancho de nuestro cuaderno, te refieres. El ancho del cuaderno, la cantidad de hojas, ¿no? Ya. Aquí tenemos uno, vamos a poner un poquito más y con eso ya creo que estaría perfecto. ¿Quiere más o estás...? A ver, creo que ya. Ya, muy bien. Ya está. Voy a agarrar una nomás. No sé cuántas serán, pero calculo unas 50 hojas que hemos usado a la mitad. Ustedes van, como les digo, buscando el espesor. Luego, con otra, lo que vamos a hacer es... Así a la mitad la vamos a doblar. Y nuevamente vamos a doblar a la mitad. ¿Qué estás haciendo, Joaquín? Un avioncito. A mí también en una época se me dio por avioncitos. Hay campeonatos, ¿sabes? De avioncitos de papel. ¿Ah, sí? ¿De papel? A ver cuál huela más lejos. Ay, lo máximo me parece. Es que lo cortamos aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es, con esta mitad, los voy a presentar primero y después vamos a pegar para que más o menos tengan una idea de lo que busco. Lo que buscamos es que esto sea como un cobertor donde se apoyarán todos los papeles. Lo vamos a pegar y lo que va a hacer es fijar esto para que luego no se salgan las hojas, ¿ok? Entonces, esto sí lo vamos a pegar con cola. Para esto, vamos a poner... Un pincelito para que quede bien. A su madre. Ponemos generosamente pegamento. En toda la parte. Es que es raro, tú con tus manitos de hacha. Es que yo soy grande, tengo fuerza, pero es puro tamaño, por las puras. Ponemos generosamente el pegamento. Como verán, hasta ahora no hay nada que... O sea, en realidad, esto lo pueden hacer los chicos y reforzar un poquito el tema motor, que en los niños es bien importante. Aparte, motora. Motora fina, motora gruesa. Sobre todo ahora que los chicos ya no están yendo al colegio, hay que incentivarlos nosotros. A ver, entonces ahora vamos a pegar. Y lo que vamos a hacer es primero que esto esté bien parejito. Ponemos la mitad. Exacta. Traten de que quede exacto. De esta manera. Y ahora vamos a doblar. Primero siempre es pegando esta parte. Joaco, tú me podrías dar una manito en pegar... ¿Cómo no? Justo esa parte de ahí, bien pegadita. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Esta parte de acá, sobre todo de arriba, que es la que tiene que quedar... Ah, para que peguen todas las... Para que peguen todas las hojitas. Perfecto. Y lo podemos poner así. Eso, dale un poco de... Pegar, bien. Lo que tenemos pegado, eso... Oye, en verdad es... Esto lo vamos a tapar, ¿no? Súper simple. Súper simple, de verdad. Súper, súper, hiper simple. Súper simple. Vamos a pegarlo bien. Lo que sobró, como en este caso, vamos a cortarlo. Como verán. Ahí. Vamos a dejar que esto seque bien. Y nos vamos a ir al corte, ¿qué les parece? Y regresando del corte, vamos a terminar este cuadernito. Espérate, espérate, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Súper simple. ¿Todavía no? ¿Qué pasó, qué pasó? Ay, tu avioncito, ¿verdad? Solamente para que huele. El nene quiere jugar con su avioncito. ¿Qué dicen? ¿Huela o no huela? No huela, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo sí creo, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Pero se estrelló, se estrelló. Voló poco y se estrelló de nariz. A veces pasa. De nariz. Fue un avioncito inspirado en Viven. Ese. Vamos al corte y regresamos. Vamos al corte, regresamos para terminar el cuaderno. Lo quieres romper, ¿no? No, no, no. Lo quieres romper. No, si quieres romper, lo rompen. No, jamás haría. No, no sé de dónde sacas eso. Yo lo que estoy viendo es realmente como, como, es realmente una obra de arte esto. Miren, acá tiene un montón de trabajo en la punta. Todo esto ha hecho, ¿no? No solamente doblar el avioncito y lanzarlo. No. Como dice la señora productora, acá tiene, mira, estos alerones, ¿no? No cualquiera hace esto. Es trabajo de calidad. Y esta chamba de acá es bien de manualidad. Es que le da un poquito más de peso en la punta. Te aviso que los aviones de aeromodelismo, los de madera balsa, le ponen un poquito de plomo en la punta para que vayan para adelante. Pero alucina que tú no lo... Espacio, tiro el espacio. Es más suave. Es porque yo tengo mucha fuerza cuando lo tiro. Ya vos regresaba. Muy bien. Es que yo sé de avioncitos. No te digo que de verdad yo jugaba, jugaba... O te gusta hacer el avión. Me gusta volar. También. También, ya. Pobretito. Bueno, a lo nuestro, por favor. Por favor. Vamos a hacer este cuadernito que me encantó. Bueno, ya tenemos el cuaderno pegado, seco, con la cola. Lo que hemos hecho es doblar las hojas, la cantidad más o menos que necesitamos para un cuaderno. De ahí, una hoja la volvemos a cortar por la mitad dos veces y lo pegamos. Esta es la base importante para que no se salgan las hojas. Ha puesto generosamente... Generosamente cola. Para que se unan bien todas las... Todas las hojitas del medio. Otra es también este... Engraparla. Engraparla. Una pistola. Tenemos, creo. Yo traje una otra vez. Pero esto es como muy, muy orgánico. Voy a buscar mi pistola porque no puede ser. Tranquilo, tranquilo. Todo se desaparece acá. ¿Qué pasa? El innombrable. El innombrable ha sido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro cuaderno con este material que me parece lindo. Justamente, miren, tengo este que es duro, que lo hemos hecho la misma técnica, pero hemos puesto cartón aquí y lo hemos forrado. Como si forráramos un cuaderno de los chicos del colegio. Literalmente forrado. Con cuerina. Lo que hacemos luego es pegar esta hoja aquí para tapar, digamos, esta unión de la cuerina y listo. Con esto ya tenemos un cuaderno hecho. Esto es tapa dura. Esta es una versión, una opción que podemos hacer y que también nos queda la base es la misma. Pero esta versión es para poder llevarla en la cartera, que a mí me parece fundamental. Lo que vamos a hacer es colocar el cuaderno. Vamos a dejar, miren, casi nada. Si pueden observar, para que cubra bien y no salgan las hojas a la hora que lo cerremos. Todos me mueven acá hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Vamos a hablar tú y yo. Innombrable, vamos a hablar tú y yo. Increíble. No, quería buscar un cáter para terminar de ayudarte con el otro, pero nada encuentro acá hoy. Nada encuentras. ¿El cáter? Está atrás tuyo y nada encuentras. Puro ojo por las puras. A la izquierda. Frío, frío, caliente, caliente. ¿El cáter? ¿Lo ves tú? El rojo. Ah, acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Dorado de Boso. Soy súper bueno encontrando cosas. Súper, súper simple. Ayer me he pasado por lo menos 40 minutos de mi día en el taller. Te conté que estaba haciendo una tarima gigante. Sí, sí, sí. Buscando cosas. No, bueno, pero... Buscando cosas. Es que pasa. Cuando uno trabaja se le pierden las cosas y las tenemos ahí a la mano, pero no las vemos. ¿Tú dirías que es una persona que pierde los papeles? ¡Puf! 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 Lo dijo como... ¡Puf! 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 No, no voy a decir nada inapropiado. Ya dije. Ya dije lo que tenía que decir por un día. Ya, bueno. Se asustan, se asustan. Bueno. Ok, lo que hemos hecho entonces es cortar... A un milímetro, medio milímetro, para que sobresalga. Oye, Ali. ¿Qué? Te preguntarás por qué he subido la plancha. Ah, sí. ¿Vas a planchar o qué? Uy, yo soy bien malo planchando. La verdad, me avergüenza un poco eso. A mí me encanta planchar. Ya también te lo he dicho. Sí, es verdad. Mira, se manchó acá con cola, pero no hay ningún problema. Voy a hacer, para complementar tu manualidad, voy a hacer un... ¿Qué vas a hacer, Joaquín? Un portalapiceros. ¡Ah, buenazo! Súper simple. Buenazo, justamente para guardar los lapiceros. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Una botella de gaseosa, de esas descartables, y una plancha. Nada más. Van a ver, queda bien bonito. ¿Botella descartable? ¿Botella? Sí, no. ¿De plástico? De plástico. Ah, ok. Sí, sí, sí. Buenazo. ¡Yes! Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pegar a las hojas con el pegamento en Sprite. Para eso me voy a poner los guantes. Yo también me eché la mano por no ponerme guantes. ¿Sabes? Yo sí, ya precavida. Te cuento porque en casa lo he probado y sí, hay cosas que uno tiene que usar para darse cuenta después cómo prever ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es literalmente alejar todo lo que no queremos que se pegue. Y ahora sí. Mi nombre es Joaquín Norvegosa y soy súper bueno encontrando cosas. Y vamos a verificar que esto esté derecho, si conforme, muy bien. Ahora sí. Lo vamos a echar en casi toda la superficie, empezando por el centro, que es donde vamos a pegar. Ah, bueno, también, mira, si uno lo hace despacito. Ah, pues también, no, es más concentrado. Y como es negro, se nota, ¿no? Perfecto, así es donde ya pusiste la goma. Donde pusiste, perfecto. Ahora sí, cogemos nuestro cuaderno, lo colocamos más o menos donde inicialmente habíamos previsto para que quede sobresalido. ¡Ay, me encanta! ¡Me emociona! Se emociona con su cuaderno. ¡Me emociona con mi cuaderno! Vamos pegando de a poquitos. Y volteamos de esta manera. Este es un material que parece cuero, literalmente. Está bien bonito, la verdad. Parece cuero porque inclusive cuando uno le pasa la mano, tiende a mancharse un poquito, como el cuero. Es como muy natural. Entonces me encanta porque de ahí podemos, no sé, ponerle una soguita como para cerrarlo. Por ahí tenemos, de repente le pongo, ¿ah? ¡Ay, mira esa! ¡Esta! ¡Ya! ¡Perfecto! Me gusta. Ya, entonces yo aprovecho para ir avanzando con... ¡Avance, señora, avance! Ya, este... ¡Lardón! Como le dije, lo que vamos a hacer es súper simple. Solamente le damos una botella descartable, que puede ser cualquiera. Acá tengo esta de acá verde. Y una plancha. La plancha la voy a... Ya la he puesto a calentar. Esta a temperatura media, digamos. Y lo que voy a proceder a hacer es... ¡Qué lindo hablo a veces! ¡Ay, sí! A proceder. A continuación. A continuación proceda. Cortar primero con el cóter y después con la tijera la botella. Ok. Para esto voy a utilizar, como tiene justo una marcada, una altura acá, o sea, una línea acá, voy a usar esa línea como referencia, ¿ya? Ya. Entonces, con el cóter, con mucho cuidado siempre. Ok. Voy a cortar la botella. Ya. Lo más recto posible. Ok. Si sale suficientemente recto ya, ni siquiera voy a usar la tijera. Ya. Si tienen algún este... Si sienten que no está muy recto... Perdón, señora. ¿Todo bien por allá? Perdón, señora. Casi se cae, casi cae al medio. Estoy trenzando esta soguilla. Podemos, si alguien no nos colabora en casa, no sé, lo podemos hacer de esta manera. Ah, perfecto. Joaquín no puede colabora conmigo, está muy distraído con lo suyo. Entonces, ya, ok, entendí que no quiere ir. Vamos a hablar a continuación, cuando tenemos una entrevista con una psicóloga y vamos a hablar sobre la autoestima. De los niños. No, no. Bueno. Te quisiera ser niños. Bueno, este... Y vamos a hablar sobre la autoestima y cómo el bullying afecta a los niños. Bueno. Este... Ahí está. Ya, le diste vueltas simplemente y después... Y después lo uno y queda. Todas las por la mitad y solitas las vueltas hacen que... Así es. Es correcto. Ya. Y esto ya está cortado. Simplemente voy a emparejarlo un poco más con el... Con la tijera. Ya. Para que esté lo más... Lo más plano posible. Muy bien. Ya. Ah. Y ya está nuestra... Siempre botellas tenemos... Ya está nuestra protesta. Botellas siempre tenemos... Ya está. Ya está. No. Esto me ha encantado. Este... Con el calor de la plancha lo que vamos a hacer es sellar esa parte para que no esté desfiluda. En verdad, Alasuna, que con un poco de lija podríamos también lijarlo para que no esté tan filudo. Claro, sí. Pero... O con una cinta o algo. Sí, pero con esto de acá, ya, la plancha ya está en temperatura media. Entonces ahora simplemente la pongo por encima. Y empiezo a girarlo lentamente para que... Con un plumón de estos indelebles que hay, podemos hacerle... Mira. Ah, lo quemaste, Joaquín. Con la plancha. Entonces... Buenazo. Mira, y encima se dobla hacia adentro porque recordemos... Es que recordemos que estas botellas en un momento fueron como unas tubos de ensayo de plástico. Claro, eran pequeños. Todos vienen así. Después eso lo calientan y le dan la forma de cada una de las botellas. Entonces cuando lo calientas tienden a contraerse y volver a su forma original. Que de hecho sea de paso tenemos una manualidad próximamente que tiene que ver con este principio del plástico y de las botellas de plástico. Así que... Y sabes que me encanta porque de verdad no nos cortamos. Exacto. Y ahora ya tenemos nuestro portal. Oye, muy bien, ¿ah? Lapiceros. Así ya no pierdo el cáter. Y mira lo que estoy haciendo yo. Un pespunte con estos plumones indelebles. Que hay dorados, hay plateados, hay blancos, hay de todos los colores. Podemos darle un acabado simpático. Ay, qué lindo. Como si fuera cosido, ¿no? Por todo el borde, del otro lado también. Y ahora sí lo que vamos a hacer con la soguilla. Bueno. Es acabarlo. Me encanta porque hemos hecho dos manualidades con cosas que tenemos a la mano y que son... Son súper fáciles de hacer. Súper fáciles de hacer y además lindas. Y siempre con la satisfacción que te produce hacer cosas. Ahí está. Vamos a sacar un poco, limpiar la cancha. Porque así me han pedido y a mí cuando me piden cosas yo... Yo obedezco. Yo obedezco. Muy bien. Chico obediente. Y ahora, por favor... Como le dije, es como si fuera cuero. Entonces me gusta inclusive que se vea así medio rústico. Esto es lo que tiene de bonito que lo podemos doblar y meter en la cartera. Cosa que este no. Este puede quedar en casa y este es para llevar. Como te digo, yo tengo muchos en casa, así que... Está lindo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, ya de regreso, este... Quería comentarles que el tema de la autoestima, justo que Joaquín siempre lo menciona y no es por el bullying que le hacemos, ¿no? Sí, por el bullying que me hacen. Quiero hacer una denuncia pública en ese momento. No, pero es algo... De verdad, justamente cuando tú lo mencionabas, me acordaba y digo qué importante es la autoestima, pero desde que somos chiquitos. Porque es ahí donde empieza todo. Hay un libro que leí en la facultad. Yo estudié psicología. Sí, pues. Hay un libro que leí en la facultad que justo hablaba del poder y la necesidad del amor en las personas, o sea, en general, pero creo que cuando hablamos sobre todo de la infancia y cuando eres niño, cómo eso de ahí te genera una coraza y una seguridad para poder luego poder enfrentar la vida, ¿no? Ahora vamos a hablar con la especialista, ella ya ha estado con nosotros en el programa, Iris Espinoza, pero sí creo y estoy convencida que a veces nos olvidamos de ser cariñosos, de ser amorosos, y sobre todo el papá, ¿no? Con los hijos. Generalmente el papá es como la figura más seria de la casa, la que tiene que brindar esa seguridad económica, tiene mucha presión. Pero si el papá abraza a sus hijos, los besa a sus hijos, igual que la mamá, ¿no? En muchos casos. No saben la cantidad de seguridad y de amor que le están brindando. Una seguridad que de verdad la van a tener por el resto de la vida y volvamos a quitarnos esta interrogante, en todo caso, con la que sabe. Iris Espinoza, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Iris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Almendra? ¿Qué tal, Joaquín? Mucho gusto estar en el programa con un tema tan importante, porque si no somos padres, somos tíos, o de pronto por ahí tenemos contacto con algún niño. Nunca se pierde la oportunidad de poder contactar con un niño y viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo ayuda a este niño para que tenga más seguridad, se sienta más, exactamente, más seguro? ¿Cómo funciona, Iris, la autoestima? ¿Qué genera, cómo funciona, cómo podemos generar autoestima? Ya, muy bien. Vamos a comenzar a la inversa. Vamos a decir algunas cosas que no ayudan para la autoestima. Por ejemplo, si yo baso mi valoración de mí mismo, o sea, mi autoestima, en un aspecto material, es un poco complicado, porque la materia más tarde o más temprano desaparece, cambia, alguien tiene algo mejor, y entonces yo me voy a sentir menos. Por ejemplo, algunos papás que le dicen, oye, tú tienes la mejor zapatilla del salón, nadie tiene esa zapatilla que te la ha traído, no sé, pues, de Hong Kong, de Tailandia, entonces el niño se siente seguro porque cree que lleva las mejores zapatillas. Llega otro niño, tiene el doble de zapatillas, o tiene una zapatilla mucho mejor, y el niño se le baja la autoestima, o sea, la preparación de sí mismo. Entonces, papás, mamás, por favor, no basemos la seguridad de nuestros hijos en las cosas materiales. Si, por ejemplo, le decimos a un niño, hey, vamos así, tú eres el campeón, el mejor de todos, pues sí puede ser el mejor de todos, pero basar la autoestima en un tema de competitividad no es saludable, porque siempre, en algún momento, por ley de vida, hay alguien que es mejor que uno, y entonces la autoestima se cayó. Entonces, primer punto, para poder ayudar a desarrollar la autoestima en nuestros hijos, cero en la competitividad. Ojo, hay papás que me dicen, pero Iris, no sé, yo quiero que mi hijo sea eficiente. Una persona puede ser eficiente sin ser competitiva. La idea no es pensar en ganar, la idea es pensar en colaborar. ¿Cómo convencemos al niño de esto? Lo ayudamos a ver la naturaleza. Por ejemplo, lo ayudas a ver un documental de hormigas. Él va a ver que hay las hormigas soldados, hay las hormigas obreras, ahí está la hormiga reina, ahí están las princesas, y se da cuenta que en la naturaleza y en el universo, cada ser humano tiene algo que aportar. Entonces, sintetizando, primer punto para incrementar la autoestima de nuestros hijos, enseñarles un enfoque participativo, colaborativo y solidario en todo que hacer de su vida cotidiana. No hay problemas si nuestro hijo es pequeñito, salta poco, no mete goles, no habla demasiado. Algo tiene que aportar, porque todo ser humano ha sido dotado de algo especial que puede aportar al grupo. En todo caso, creo que me parece buenísimo lo que nos has dado, así como cosas muy específicas, buenísimas para poder reconocer. ¿Cómo hacemos para que el niño reconozca sus potenciales? Exactamente. Tenemos dos cristales. El cristal que no voy a usar es el cristal en el cual yo quiero ver a mi hijo con qué lo hace destacarse. Porque podría ser que no se destaque, pero aporta. Una persona puede aportar, la secretaria de Alveraiste hizo un gran trabajo, no se destacó, pero su labor fue importantísima, fue vital. Entonces, vamos a quitar el cristal de qué hace que mi hijo se destaque por qué hace que mi hijo, ¿no es cierto?, pueda desarrollar lo que tiene y aportar al grupo. Entonces, uno le puede decir, hijo, me encanta, tú eres un chico muy valioso, ¿sabes qué? Tú eres el que cuando tus amigos están peleando, cambia los temas y hace que el grupo se olvide de las discusiones. Hijita, la verdad que a mí me encanta, tú eres muy valiosa para el grupo, porque tú cuando una niña en el recreo no está jugando, tú la llamas para que participe, así sin que nadie se dé cuenta. Porque esas cualidades integrativas no nos hacen destacar mucho, pero son muy valiosas. Porque en un salón no necesitamos la niña de matemática que sabe más, necesitamos la niña que de pronto sabe promedio, pero que colabora con todos. Iris, inclusive yendo más allá, las empresas, grandes empresas, buscan en las personas esos valores. Me encanta porque son conceptos que están enfocados en el colectivo, en el todo. No es solamente mi autoestima para mí, sino que tiene que ver con el funcionamiento de todos como un individuo, digamos el grupo como individuo. Y eso me parece lindo porque es un valor que tenemos que desarrollar, me parece súper importante. Y aquí viene el punto justamente importante de la valoración de la autoestima. En lugar de hacer que el niño se fije en la cualidad, tiene que fijarse en cómo esa cualidad le aporta al grupo. Ahí está la maravilla. Yo no veo qué destaca a mi hijo, yo le enseño a mi hijo a amar el aporte que ese ser hace al grupo. Entonces, todos pueden aportar. El niño con síndrome de Down, el niño con Asperger, o sea, todos pueden aportar. Todos pueden aportar. El niño que tiene rasgos, todos pueden aportar. Un punto importante, cuando hay niños que se destacan bastante, que sí los hay, niños con gran memoria, con grandes habilidades físicas y directivas, lo que hay que forjar para realmente incrementar la autoestima de ese niño que ya brilla, es enseñarle, no apacar a sus compañeros, sino a dar luz, es decir, compartir. Hay que enseñarle precisamente que cuando alguien tiene grandes potenciales, esos potenciales van a parejar a una responsabilidad. Y la responsabilidad es hacer que ese era el grupo. Entonces, eso no lo explica al niño. Mira la naturaleza. O sea, observa la naturaleza, hijito. El mar no se mueve. No, y ¿sabes qué, Eris? Me va a quedar con eso justamente lo que mencionaste, de enseñarle a los chicos estos documentales de animales, porque la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia y a los chicos les encanta. Entonces, ir por ahí que creo que es una muy buena idea. Eris, gracias como siempre por estar en el programa Un Amor. Me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias. Nos sirve todo lo que nos has contado. Cuídate mucho. A mí en primaria, me jalé en todo, el primero de primaria, y me dieron el ver mi mejor amigo. Ay, qué lindo. Recién que entiendo por qué. Qué lindo. Pero, Joaco, mira, ¿no? Me sentí muy bien, me sentí muy bien. Sí, totalmente. Y sobre todo, aquellos papás, ojo, que tenemos más de un hijo, porque solemos comparar. Y cada uno brilla en su forma, en su lugar, así que hay que saber cómo los papás identifican eso. Me encanta el enfoque en grupo, el enfoque en sociedad. En equipo, ¿no? En equipo. Eso me parece muy bonito. Hay que guiar a los niños hacia eso, me parece lindo. Bueno. Comercial. Comercial y regresamos con más realidades. Ratito nomás, un ratito. Y ya estamos nuevamente, con el cúter en la mano, que es importante para no perderlo de nuevo. ¿Qué vas a hacer hoy con tus cajitas? Oye, ¿sabes qué he perdido hablando de perder? ¿Qué he perdido? Me voy a encontrar a mi regla. La grande. ¿Dónde está? Ah, la acabo de dejar acá. No, la grande, la de... La de metal. No, así es. Acá me mueven las cosas como si nada. La de metal. Y después dicen que la encuentro, que no encuentro. Ah, si no tienes razón, Joaquín. Tienes toda la razón. Con la silicona. Tienes toda la razón, Joaquín. A ti te hablo. Quiero que tú, tú que estás en casa, a ti te hablo. Tú que estás en casa, quiero que veas esto que tengo acá. A ti te estoy señalando. A mí no me estás haciendo cosas. Acá. Quiero que veas esto que tengo acá. Ah, esto de acá. Qué miedo me da. Qué miedo. ¿Los libros? No los libros, el portalibros. Ah, qué bonito. Una maravilla. No me digas que tú lo has hecho. Este, no te voy a mentir. Ahí nomás, no digo más. No digo más. Y a ustedes darán, si lo he hecho o no. Claro. Si le meto así que yo no te voy a mentir. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Él, Mendra, yo a ti no te miento. Él lo ha hecho. No, a mí no me está atiendo a ti. A mí no me está atiendo a ti. Él lo ha hecho. Esto que tienen acá, esto que ven por esa zona de acá, es un portalibros. Me encanta oír. ¿Cómo se ha hecho ese portalibros? Nada más. Y nada menos que con esta caja de zapatos. Mira. Esta caja. Que nosotros solemos botarla. Sí, pero no es esta caja, es otra, pues. No, pues, ¿por qué no? Obviamente no estamos viendo acá cosas desdobladas. No es una magia de la televisión, es otra caja. Dios mío. Estoy súper creativo hoy día, perdonen. Ya, este, parece que he tomado mucho café. Ya, este, me voy a concentrar un segundo y les voy a decir cómo se hace. Ay, me encanta. Sí, porque me parece buena la idea. A veces tenemos libros, no tenemos cómo, dónde ponerlo. Además, lo puedes poner, además, sobre tu escritorio, por ejemplo, que no ocupa mucho espacio. Es lindo. Y además, quiero que me presten atención, es súper simple. A ver. Ya, aquí voy. Paso número uno. Medimos cuánto tiene de largo en esta caja, el lateral, el largo. Ya, este tiene un poquito más de 30, simplemente lo voy a justificar, ¿ya? Ya. Más o menos, ahí está. Y a la mitad, 15. Ya, entonces ya tengo marcada la mitad. Con ayuda de esta regla, ustedes lo pueden hacer, igual midiendo dos veces lo pueden hacer. Ya. Y cuando voy a ir de esta escuadra, voy a marcar la mitad. Ya está. Ya terminamos, ya está. Vámonos a la mitad. Ya está, ¿no? Y ahora, este, esto de acá, voy a marcar una diagonal desde la punta, esa es la caja, la tapa, perdón. Ya. Desde la punta de la tapa, hacia la base, voy a marcar una diagonal, acá voy a marcar otra diagonal. O sea, ¿tiene que ser una caja con la tapa así o puede ser una caja con tapa separada? De hecho, voy a hacerlo antes, lo voy a hacer después, la tapa la voy a sacar. Ah, ok. Puede ser cualquier caja de zapato que tenga una tapa aparte también. Esa es la que tenía por acá, así que... Al otro lado, repetimos el proceso. No sé qué me ha pasado hoy día. Estoy torpe. Suerte que no estoy cortando cosas porque si no... Ya. Estoy torpe. Mira, la regla exacta. A la mitad, sí, justo. Me está sirviendo un montón. Suerte que no tengo mi otra regla. Qué suerte que no tiene la otra regla. Ya. Listo, marqué la mitad. Y acá también hacemos lo propio. Estoy hablando, pero estoy súper... Muy bien, estás con un léxico... ¿Casi la mato? Muy apropiada. Muy apropiada. Vos, esto tiene que ir muy bien. Quiero felicitar a nuestro coordinador porque se dio cuenta de que iba a cumplir un error. Está en todas. A diferencia de... No, estaba mal. Estaba mal lo que... Total. Total. Está en nada. Está en nada este coordinador. Más bien, está en nada. Más bien, eso es... Estás en nada. Sí. Más bien, eso es lo que me extrañaba, que estuviera atento. No, a Lucina, que siempre él creo que hace las manualidades que nosotros hacemos. Es verdad. Sí, hay que... Es este... Hace las cosas. Hace las cosas. Bueno, ahora voy a cortar la tapa. Sí, voy a cortar la tapa con el cutler. Qué miedo, ahora vas a cortar. Ahora, vamos a ver cómo sale esto. Ya. Ya está. Al toque. Ali, ¿te puedo pedir que me hagas un par de listones de así, de este largo, de cuatro centímetros? Ya, ¿con esto lo abro o...? Sí, ábrelo. Ah, ya. Solamente le doy listones de cuatro centímetros. Muy bien. ¿Ya? Todo el largo. O sea, todo. Ya. Ya. Y ahora, tenemos nuestras marcas y lo que voy a hacer es cortar acá y cortar acá. O sea, este triángulo va a salir, ¿ya? Ya. Lo voy a hacer con la tijera. ¿Cuántos centímetros me dijiste? Cuatro. Cuatro. ¿Qué les han burlado de mí que no encuentro nada y después? Después, ¿no? La realidad. Nos alcanza la realidad. Así es. Así es la vida. Ay, qué bonita es esta vida. Ya se me pegó la canción. La productora me ha pegado la canción. ¿Esa? ¿No importa que justo sea aquí y tengas este doblez? No. Lo corregimos con tape. Me gusta esta manualidad. Sí. Bueno, a ti te encantan las cajas. Ya lo mencionaste. Es verdura. ¿Eso es un tema psicológico? No sé. No, te hablo de serio. Ah, no, no es... No, no, no estoy... Me has hecho pensar. Voy a tener que llamar a alguien a preguntarlo. Pero como dicen que los hombres tienen una caja, ¿no? En la cabeza. Ah, suena interesante. Puede ser. Su caja de esto, su cajita. Nosotras las mujeres... Ellos tienen una caja, nosotros tenemos varias cajas. Así es. De repente estoy compensando la falta de cajas en el cerebro y necesito más. Claro. Así puede ser. ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas necesitáis? Con dos estamos bien. Muy bien. Acá como es difícil que la mano entre por ese lado, lo que voy a hacer es doblar. Si se dan cuenta, he doblado los triángulos. Ya tenemos, en verdad, la parte central. Incluso así, uniéndolo así, podemos poner los libros. Yo quiero eso, lo que le he pedido a Almendra que corte, lo voy a pegar acá. Para que no se resbalen. Pero incluso así ya es... Ya podríamos usarlo. Ahora sí que he estado doblado, va a entrar mejor la tijera acá. Ok. Estaba sufriendo un poco. Y ahora cortamos acá. Ya. Ya. Entonces, ya tenemos hoy el 80% de nuestra manualidad hecha con esto. Lo que quiero hacer ahora es ponerle un poco de silicona caliente adentro para poder pegarlas. ¿Sí? Ok. Puede ser cualquier pegamento, silicona fría, pegamento de contacto. Simplemente después lo presionan, lo dejan presionado para que no se despegue, ¿no? Ok. ¿Esto ya no lo necesitas? No. ¿Sabes qué? Teníamos otra silicona, ¿puedes ponerla? Sí. Ya no puedo jugar más. Ya no, ya se acabo ya. Bueno, lo que quiero poner es esto de acá. Nada más por fuera. ¿Entró? Perfecto. Sí, está perfecto. Ah, muy bien. Muy bien. Voy a pegarlo con tape. Ok. Y después con la silicona. Mejor primero al revés. Primero silicona y después tape. Dime. Por favor. Justo acá he estado viendo que hay varios libros que han puesto y este de acá que se ve justamente me encanta, me encanta, me encanta el delfín, ¿de cierto? Ah, Bambarén. Bueno, él es un capo, realmente. Él es empresario, ¿no es cierto? Tenía su empresa, hizo este libro y a raíz del éxito de este libro decidió más bien dejar todo el trabajo que hacía en su empresa, correr olas porque ama el mar. Su historia es alucinante, sí. Es realmente inspiradora su historia, pero el delfín es un libro maravilloso que además ha sido traducido en muchísimos idiomas, ha tenido un éxito increíble, ha vendido más de 100 mil copias en un año, o sea, realmente ni él se lo esperaba. Y es la experiencia que él tuvo mientras corría olas y un delfín lo perseguía. Entonces, se imaginó toda esta libertad que tenía este maravilloso animal, pero que además le enseñó mucho. Él comenta que el delfín le enseñó, le enseñó a seguir sus sueños, a no quedarse solamente con lo obvio, ¿no es cierto?, con lo que ya tienes, siempre ir por más, pero ir sobre todo persiguiendo sus sueños. Que creo que ahora es un mensaje importantísimo, sobre todo en estas épocas de pandemia, ¿no es cierto?, que a veces estamos muy deprimidos, que no sabemos si la vida se nos acaba, quizá te quedaste sin trabajo, te quedaste con muchos familiares que se fueron, muy deprimido. Bueno, este es un libro que puede ser el comienzo para que prendas la chispita de la, digo yo, de las ganas de vivir, ¿no? Es algo que siempre apoyamos en este programa, que es que la gente siga un poco sus sueños, ¿no? Sí, totalmente. Y sea feliz haciendo las cosas que hacen. Es un libro además pequeño, facilísimo de leer, que de verdad lo terminas en un ratito, en media hora lo terminas porque es súper rápido, pero que te va a fascinar. Creo que como una primera lectura, inclusive para los chicos, es muy fácil de leer, fácil de interpretar, inclusive con los chicos juntos para poder también cualquier tema que ellos quieran saber, lo podamos nosotros ayudar. Sergio Bambarén es peruano, es un encanto de persona, él es, así que tengan este libro que es hermoso, súper recomendable. Lo voy a volver a poner en nuestro librero. Bueno, ya estamos en la parte final, solamente quiero enseñarles esto de acá, que es importante, pero es súper simple. Perdón, Joaco, que utilicé tu tiempo para algo tan importante. No, olvídate, era importante leer ese libro, que es maravilloso. Este, ya, ¿se acuerdan que le pegué los laterales con lo que te pedí, esos cuatro centímetros? Los he enganchado en la caja, los pegué con la silicona caliente y lo que voy a hacer ahora es simplemente pegarlo por abajo para que tenga esta... Con cinta, ¿no? Con cinta. ¿Crees que te ayude? A ver, estíralo. Sí, yo estiro y tú ponlo encima. Sí, esa es la forma más fácil que se me ha ocurrido, sí. Apóyalo ahí, sí. En la mitad. En la mitad y ahora simplemente este... Doblamos y... Doblamos y ya está. Oye, súper. Y claro, uno lo ve así y dice, pero quedó desprolijo, pero eso se pinta, se forra. Creo que pintado va a quedar lindo como este. Te ha quedado muy lindo, Joaquín. Sí, estuve trabajando horas. Yo tiene un temiento, te he dicho. Yo sé, yo sé. Yo tiene un temiento. Ya, listo. Me gusta. Esto es. Yo he decidido ponerlo en este caso en 90 grados. Ya. También se puede pegar... No este. Pegado, claro, este de acá se dan cuenta. Como triangular, ¿no? Oye, esa. Sí. Este... Está como triangular, ¿sí? Esta de acá está como más cómoda. Dos versiones distintas. Dos versiones distintas. Perfecto. Un par de libros acá. Vean que funciona exactamente igual. Lo único que este faltaría hacerle simplemente es pintarlo. Se puede pintar con témpera, se puede pintar con acrílico, se puede pintar con spray. En verdad, ahí ya ustedes pónganse creativos. Se puede forrar de papel, como forrarías un... O sea, con paciencia lo forras de papel, ¿tá? Y ya está. Totalmente. Así que no hay excusas. Es súper lindo, súper simple. No hay excusas, nada, para nada, para nada. Bueno, hoy tenemos un emprendimiento que como siempre decimos mano a mano, nos robamos la mano, ¿no? Con ustedes que son emprendedores y ponemos aquí sus emprendimientos. Cecilia Herrera es fundadora de detalles y accesorios para bebés hechos con amor. La historia me encanta porque Cecilia engreía a su nieta Alanis y siempre le hacía estos muñequitos tejidos como de crochet, ¿no es cierto? Que son antialérgicos inclusive, funcionan mucho para los bebés. Son muy suavecitos, son muy lindos, muy lindos. Bueno, ella se los hacía a su nieta, pero resulta que se fueron pasando la voz, ¿no es cierto? La hija pasó la voz a sus amigas, sus amigas le empezaron a hacer, ¡ay, yo quiero uno! Mamá le dijo, porque tienes que ponerle un precio, hazlo. Y de repente, sin querer queriendo, se convierte esto en un emprendimiento hermoso a raíz de que ella le hacía estos muñequitos a su nieta. Así que vamos a ver el video. Veamos el video, por favor. Antes del emprendimiento, yo trabajaba en el área de recursos humanos, hasta lo de la pandemia. Como muchas familias, hemos perdido el trabajo y de ahí decidimos repotenciar el negocio que en realidad ya había comenzado. Mi emprendimiento es Alani's Baby Store. Principalmente nosotros producimos los famosos amigurumis, los que también son conocidos como los muñecos de apego. Esto inició hace ya más de tres años en realidad. Y poco a poco íbamos también dándolos como regalos a algunos familiares, a algunos amigos. Entonces decidimos que poco a poco ir creando un negocio, creamos nuestra página en Facebook y fuimos haciendo los pedidos. Realmente estos muñecos son como un apoyo, por decir, para las mamás que salen a trabajar o que tienen otras cosas, otras ocupaciones, además de cuidar a los hijos. La mamá duerme unos días con los muñecos para poder impregnar su aroma en el muñeco. Así que cuando ella tenga que salir, deja ese muñeco con el bebé y el bebé, la mamá siente su aroma y queda más tranquilo. Nuestra principal venta ha sido por las redes sociales cuando iniciamos. Justamente hemos rebuscado, hemos navegado entre los grupos que existen en Facebook, hemos hecho publicaciones ahí y hemos tenido bastante acogida, una gran acogida que en realidad nos ha ayudado a impulsarnos y a seguir. Nos ha dado como una motivación ver que sí teníamos una gran respuesta a través de las redes. Creo que como todo emprendedor, al principio hemos sentido bastante miedo porque era arriesgarnos y tener un ingreso totalmente de esto. Entonces sí ha sido bastante difícil, a veces es un poco frustrante porque no llegamos a través de los objetivos que tenemos trazados, pero poco a poco sí vamos encontrando otras opciones. Y poco a poco también dentro de este camino hemos ido llegando también a una tienda en Iquitos. Una de esas grandes cosas que me ha dado esto es que puedo trabajar con mi familia. Hemos hecho un equipo, cada uno tiene una función distinta. Desde la más pequeñita que es mi hija, también justamente me da más tiempo con ella. Y básicamente este negocio está inspirado en ella porque ella también cumple un rol muy importante. Hay un control distinto a la de calidad, es un control de ternura. Todos nuestros muñequitos pasan por las manos de ella. Si a ella le gusta, entonces queda. Básicamente esta satisfacción que me da este negocio es estar con mi familia, que es lo que siempre he buscado. Ser con mi familia, poder crecer junto con ellos porque en equipo estamos creciendo y estamos logrando varias metas de las que nos hemos ido trazando. En nuestras redes sociales estamos como Alani's Baby Store en Facebook y en Instagram. También en Iquitos estamos en la boutique Amor Boutique, en la primera cuadra de Amor. Y si visitan nuestras redes sociales vamos a ir informando de las fechas y los lugares donde vamos a estar con la Feria de Moli Emprendedor. Habla por favor, dilo, vamos. Antes del corte vimos una nota realmente hermosa que espero que la gente llame y haga sus pedidos porque desde el amor nació este emprendimiento. Nacen cosas bonitas del amor. Así es, así es. Quiero decir, el tiempo nos ha ganado, pero me quedé con solamente una cosita para decirles. ¿Qué? De esto que hicimos, ¿se acuerdan que cortamos la botella? Sí, ha sobrado. Se sobró la tapa, usando el mismo acabado, digamos, con la plancha, se puede cerrar eso, se puede usar lo que sobra esto acá como embudo o también se puede usar, como ya lo habíamos dicho antes, para cerrar bolsas. Voy a poner el link acá del programa seguro para que lo puedan ver. Para que lo has hecho, ¿no? Sí, lo hemos hecho, sí. Pasas la bolsa por acá, la doblas y después simplemente la cierras con la chapa y ya... Tienes la bolsa de arroz que uno la abre y la deja abierta para que no se humedezca, la azúcar... Lo guardas ahí y ya se ha sellado. Muy bien, señor. Dicho esto, ahora sí. Gracias por acompañarnos. Ah, igualmente. Me encantó estar contigo hoy día y con ustedes también. Nos vemos la próxima. Besos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Chau.